Y una más de la autoría de Cristian Espinosa ¿Listo qué dices? Aquí estás, frente a mí Otra ciudad en otro ambiente, otro camino Después de un tiempo vuelvo a verte y no es lo mismo Ya se acabó Qué triste es verte así Solo mirarte y no tocarte ni un segundo En tu mirada no hago parte de tu mundo Pues no eres tú Y ahora que mis ganas pueden más que la razón Se queda en el silencio lo que un tiempo fue canción Pues solo quedan siempre los recuerdos De aquella historia que yo he escrito para ti No eres la misma Jugamos con el tiempo y el tiempo ganó No encuentro las palabras, no hay explicación Seguir otro destino es la mejor opción No, 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 no eres la misma Que fría esa mirada Solo no eras tú No sé si Dios te puso y luego te quitó Puedo decirle ahora al que me preguntó Que sano eras tú Oiga compadre Carlos Vallejo Gracias por el apoyo Y allá en Miami Mi compadre Adrián Macías Jorge Camilo Jorge Camilo Y Verónica Los hijos del manager Oye los míos Está bien Es así No hay un culpable ni una excusa en esta historia Tan solo he sido víctima de mi memoria Creí que te vi Es la razón Un decir Quedas plasmada en la vida de un calendario Si aquí en mi pecho estoy sintiendo lo contrario Pues no eres tú Espero que en tu libro tengas cupo en un renglón Para que algún día escribas que tuviste un soñador Que en tu vida hizo todo lo que pudo Para sacarte una sonrisa y ser feliz No eres la misma Jugamos con el tiempo y el tiempo ganó No encuentro las palabras, no hay explicación Seguir otro destino es la mejor opción No, 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 eres la misma Que fría esa mirada solo no eras tú No sé si Dios te puso y luego te quitó Puedo decirle ahora al que me preguntó No, 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 eres la misma Que fría esa mirada solo no eras tú No sé si Dios te puso y luego te quitó Puedo decirle ahora al que me preguntó Que sano eras tú Que sano eras tú